Cuando se hizo el anuncio de que iban a hacer un remake de Resident Evil 4, la gente tuvo opiniones bastante fuertes. ¿Qué? ¿Van a hacer un remake de Resident Evil 4? Jamás lo hubiese imaginado, después de que hicieron lo mismo con el 1, el 2 y el 3. Varios periodistas hablan de cómo Resident Evil 4 era perfecto y no necesita ningún remake. De hecho, este tipo hizo hasta un artículo entero. Y si quieres comprobarlo por ti mismo, créeme que acceder a este juego es bastante fácil. Resident Evil 4 compite con Skyrim por la cantidad de ports, está hasta para teléfono. A mí me parece que un remake no sería lo peor del mundo. Pienso que objetivamente ya a los controles del juego se le notan los años. Hemos evolucionado bastante de los estándares del 2005. Y por eso creo que un remake no sería la peor idea para introducir a gente nueva a la franquicia. Porque si no tienes la nostalgia de haberlo jugado cuando era nuevo, me parece que los controles quizás sí se pueden sentir algo desactualizados. Es difícil hacer que alguien se devuelva a jugar un juego retro al que no le tiene nostalgia, por más bueno que sea. No thanks, bro.